Mami, si te gustan lo feo Hazme como el moro, como el guineo Un, dos, tres Tú sabes quién es La Guatabara Mami, si te gustan lo feo Hazme como el moro, como el guineo Pero, mami, tú sabes que deseo Que me hagas como el moro, como el guineo Mami, si te gustan lo feo Hazme como el moro, como el guineo Golo, golo, golo. Golo, 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 golo. Golo, 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 golo. Golo, 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 golo. Cántalo, cántalo. Mami me cagarás de fuerte, de la rama como el mono y no de suerte. Pero mami, venga, agárrate fuerte De la rama como el mono y no te sueltes ¿Y cómo es el mono? Ven mami, ven, venga amorcito Pa' que me hagas como el monito Ven mami, ven, yo soy chiquito Tengo pa' ti un guineito Mami, si te gusta lo feo Amé como el mono come guineo Pero mami, tú sabes que deseo Que me coma el tío ¡Ey!